Nacho, ¿no se te ha ocurrido qué es lo que la gente desea cuando está en el rico norte, especialmente en Piura? Se me ocurre un delicioso ceviche de caballa y su rica chicha de jora. Pues entonces el día de hoy vamos a preparar un riquísimo ceviche de caballa y lo vamos a acompañar con su riquísima chichita de jora. Bien norteño, bien piurano. Entonces vamos con la preparación. Vamos a prepararlo. Para esta preparación lo que vamos a utilizar va a ser la riquísima caballa cordelera. Esa caballa es únicamente sechutana. Esto lo vamos a ir cortando en trozos. Es lo mejor que tenemos aquí en Sechura. Los pescadores artesanales aún utilizan las técnicas ancestrales, ¿no? Para que quede una caballa rica, durita y conserve su sabor. Exacto. Mayormente es de cada de la caleta de Sechura. Nuestra provincia. Así es. Y muchos se preguntarán, Juan, ¿por qué cortas el pescado con todo y hueso? Pues porque la caballa es un pescado que concentra todito su sabor en sus huesos. Ahí es donde se concentra todito el sabor umami que contiene este pescado, ¿no? Exacto. Es bien nutritivo este pescado, ya que concentra omega 3 debido a su color de carne también, ¿verdad? Ay, ay, ay. Al ser un pescado azul, tiene bastante omega, bastante hierro, ¿no? Exacto. Ahora lo que vamos a hacer va a ser sazonar nuestra caballa. Le agregamos sal y pimienta. Eso es lo único que utilizamos hasta en el norte para sazonar nuestro ceviche. No utilizamos nada de glutamantro monosódico, el famoso Yeromoto, ¿no? Y ahí lo dejamos que sazone. Ahora para aromatizar vamos a utilizar culantro. Picamos el culantro. Bien picado, bien picado, Juan. El corte que quieran, ¿no? Un corte rústico, algunos en técnicas culinarias le llaman corte enchifonada, ¿no? Y el famoso ajín limo para darle aroma a ese picor que se caracteriza el ceviche piurano, ¿no? Exacto. Y viene el toque picantito. El toque picante, fe. Ceviche que no pica, no es ceviche. No es ceviche, exacto, Juan. Ahora mezclamos todo esto. Y dejamos que impregne el sabor del ajín, del culantro y del azúcar. Mientras tanto, nosotros vamos picando nuestra cebolla para ir agregando a nuestro ceviche. Acá en el norte, en los chicheríos, la cebolla la pican con todo. No solo utilizan la parte de arriba, sino ocupan el corazón. Es el que le da más fuerza a nuestro ceviche. Y lo hace de un sabor único, ¿no? Vamos picando nuestra cebolla. ¿Qué tal la habilidad, mi estimado Juan? Claro, ya. La mano ya está esto... Adaptada, ¿cómo se dice? Agilita. Ahora esta cebolla la llevamos a proceso de lavado, ¿ya? Aquí tenemos la cebolla, lo lavamos bien y lo agregamos a nuestra preparación. Y mezclamos. Ustedes dirán, Juan, pero un ceviche no se prepara así. En el norte se prepara así. Claro. La cebolla, para que vayan agarrando armonía a los sabores, con toda la preparación, con la caballa, va impregnando el sabor de la cebolla, del ají, del culantro, la sal y la pimiento. Lo vamos dejando reposar ahí un momento. Y ahora lo que vamos a hacer, va a ser exprimer el jugo de los limones. Nuestro limón que tenemos en el Valle de Morropón, de Chulucanas, ¿no? El limón es el que se exporta a todo el Perú, ¿no? Tiene su temporada. Bien, dice que Piura es el primer productor de limón. Así es, Piura es el primer productor de limón y es por eso que todo buen ceviche tiene que llevar limón piurano. Exacto. Ahora exprimimos. Con la mano nomás. Si ustedes tienen exprimidor, no hay ningún problema. No hay ningún problema. Algunos dirán que esta es una técnica ancestral de exprimir limones. No, pongo mi mano así para que no caigan las pepas. Las pepas, ¿no? Claro, las semillas. Y así es como nos va quedando nuestro rico ceviche de caballa. Sí, Juan, se ve súper delicioso. Así es, mi estimado. Como para chuparse los dedos. Ay, ay, ay. Ahora sí, vamos con el emplatado. Ahora para el emplatado lo que vamos a utilizar son nuestros ricos camotes hornados. Es una técnica ancestral que aún utilizamos aquí en el norte, ¿no? Estos camotes se hacen en las cenizas de los residuos que dejan las fogatas a leña cuando cocinan la rica chicha. Vamos a utilizar nuestra rica canchita tostada en arena, la infaltable zarandaja y, por supuesto, nuestros ricos chifles fibranos, ¿no? Vamos con el emplatado, ponemos una lechuguita infaltable en todos nuestros ceviches. El delicioso camote hornado, ¿cómo tiene que ser? Sí, el camote hornado, ¿qué? Tenemos unas rodajitas por aquí. La canchita. La infaltable canchita. Tostadita en arena. La zarandaja. La zarandaja. Y los piuronísimos. Nuestro rico chiquitín de papá. Y ahora sí viene el protagonista, nuestro delicioso cevichita de caballo. El protagonista del día, ¿no? Exacto. Vamos con el emplatado. Ay, ay, ay. Vamos para chuparse sus dedos, Juan. Ay, ay, ay. Hasta comerse los huesitos del pescado. Y ahora sí, con el tablo. Y para terminar, lo decoramos con el infaltable ajicito, ¿no? Y ahora sí, llegó el gran momento de probar este delicioso ceviche. Pero siempre acompañado con el riquísimo néctar de los incas. La riquísima chiquita de joven. En su punto, está en su punto. En su punto, con este cevichito, la asentamos, como se dice. La asentamos. ¿Qué tal está el ceviche? Buenazo. A prueba, a prueba. Está rica, jazo. Como decimos en el norte, guapa y sano. Guapa y sano. Esta chiquita está espectacular, ¿eh? Muy bueno, muy bueno. Así fue como nos quedó la receta el día de hoy. Así que si les gustó esta receta, suscríbanse a nuestro canal. Y déjenos sus comentarios en la parte de abajo. Y esto es... Cocina Gua. Yo me quedo tomando mi chiquita de jora. Nos vemos hasta la próxima. Hasta la próxima.